La Evolución Nos Vivo Ella es la que manda y yo le di la llave A cada manera que como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Y hace el efectivo y ella me lo maneja Santa Rosa Y yo quiero saber dónde están las mujeres Para ustedes mujeres, cántanlo conmigo Ahí ya encontré la clave para ser feliz Ya no tengo rabia, no tengo con quién pelear Me dicen sobre el tío, pero qué le voy a hacer Hoy todo es más bonito porque mata a mi mujer No salgo sin ella, no bebo sin ella Y hace el efectivo y ella me lo maneja Y ella es la que manda y si salgo a la calle Dice a qué hora debo regresar a la casa Y si mis amigos quieren detenerme Como sea yo le llego a la hora exacta Y la escala madre que se ponga a hablar de mí Para que me monte al carro No me critique porque yo vivo feliz Con mi mujer al mando Ella es la que manda y yo le di la llave A cada manera que como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Y hace el efectivo y ella me lo maneja Yo no quiero hacer una locura más Ya colgué la guante y yo no quiero enredo Porque sin ella sé que ya no va a tocar Yo sin mi mujer en mi vida no la quiero Ella es la que manda y yo le di la llave A cada manera que como ella prefiera No salgo sin ella, no bebo sin ella Y hace el efectivo y ella me lo maneja Alcalde Mario Rodríguez Pero como decía el cacique De mi mamá para acá Que vivan todas Pero que vivan las mujeres ¡Muy bien! ¡Hombre! Oye, ella para mí siempre quiere lo mejor Cuando me habla fuerte sé que lo hace por mi bien Que me critique porque así lo acepto yo Que importa un carajo, yo respeto a mi mujer Ella es la que manda y yo le di la llave La que manda es como ella prefiera No salgo sin ella, no muevo sin ella Y hasta el efectivo ella me lo maneja Ella es la que manda y si salgo a la calle Dice a qué hora debo regresar a la casa Y si mis amigos quieren detenerme Como sea yo le llego a la hora exacta Ya no quiero hacer una locura más La colgué los guantes y yo no quiero el redor Porque sin ella sé que ella no va a costar Yo sin mi mujer mi vida no la quiero Ella es la que manda y yo le di la llave La que manda es como ella prefiera No salgo sin ella, no muevo sin ella Y hasta el efectivo ella me lo maneja Oye para la forma Hermano mío Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla Una bulla, una bulla Y hasta la próxima